Durante nueve meses, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, desarrolló el Programa de Calidad Turística e Identidad Gastronómica, en el que participaron 20 empresas de la zona costera del país. El objetivo del proyecto fue fortalecer a las pequeñas y medianas empresas del sector turístico y potenciar los diferentes destinos del país, entre ellos Surf City. En este programa se fortaleció la calidad de los servicios, la bioseguridad, la buena gestión administrativa y la administración de los negocios y el mercadeo. Así que estamos aquí para celebrar, y esperemos que lo celebremos con mucha ansia, las 20 empresas turísticas de esta costa salvadoreña que han participado en este programa y que están dando un salto cualitativo que lo vamos ahora a experimentar y yo creo que se han ganado el mérito para recibir el reconocimiento de la Universidad de San Ignacio de Loyola. El representante de USAID se mostró optimista que el sector turismo pueda recuperarse del impacto de la pandemia. El turismo va a crecer mucho, especialmente con este desarrollo gracias a Surf City y esperamos que mundialmente sea uno de los principales destinos para no solo venir a surfear, sino que venir a conocer al acogedor pueblo salvadoreño. Los mismos participantes del proyecto comentaron lo que aprendieron desde julio del año anterior. Es bien motivante ver a nuestras empresas de una manera diferente, o sea, el orden que aprendimos en el tema de calidad, los manuales, o sea, todo lo que nosotros hacíamos, que ya lo hacíamos y que era bien, pero ahora está más estructurado, realmente nos formalizó mucho más, o sea, ya más empresario. Y realmente nos abrió muchísimo, muchísimo más la mente, muchísimo más los ojos para poder redirigirnos bien a mercados, no solamente de nicho, que es el surfeador, sino que también el salvadoreño, que está fuera del país, radicado fuera del país y que también viene a disfrutar de las playas de diferente forma, pero nos ha ayudado impresionantemente. Con esta iniciativa se espera generar un incremento en las ventas de 1.7 millones de dólares en los primeros 12 meses de ejecución. Alejandro Pacas para Tele2. Gracias. 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 Gracias.